Musical de Reyes Del compositor Manuel Núñez A puras penas te la paso yo sin ti Estoy solo sin tu amor cariño mío A puras penas he podido contener Esta necesidad de buscarte Quiéreme como yo te quiero Quiéreme por siempre así Solo así será más fácil olvidarte Y el poder estar sin ti Solo así será más fácil olvidarte Y el poder estar sin ti Descansa en paz amigo mío Manuel Jesús Núñez A puras penas me la paso yo sin ti Estoy solo sin tu amor cariño mío A puras penas he podido contener Esta necesidad de buscarte Quiéreme como yo te quiero Quiéreme por siempre así Quiéreme como yo te quiero Quiéreme por siempre así Solo así será más fácil olvidarte Y el poder estar sin ti Y el poder estar sin ti Solo así será más fácil olvidarte Y el poder estar sin ti Ojalá más fácil olvidarte Ojalá más fácil A puras penas A puras penas me la paso yo sin ti Estoy solo sin tu amor cariño mío A puras penas he podido contener Esta necesidad de buscarte Quiéreme como yo te quiero Quiéreme por siempre así Quiéreme como yo te quiero Quiéreme por siempre así Solo así será más fácil olvidarte Y el poder estar sin ti Solo así será más fácil olvidarte Y el poder estar sin ti Quiéreme como yo te quiero Quiéreme por siempre así Quiéreme como yo te quiero Quiéreme por siempre así Quiéreme como yo te quiero Quiéreme por siempre así A puras penas Quiéreme por siempre así